Salimos a la calle, tiempo en cuelga y todo. Ahí es en un periódico, pues hay fotografías nuestras con pancartas y todo en la calle. Al enterarse, el señor Soriano me llamó, me dijo, nos hemos enterado que estás trabajando con Manuel Gago. Digo, sí, 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 ya llevo casi un año, sí, sí. Dice, pues mira, él o nosotros. Lo irás haciendo también, pero te pedimos que no los firmes. Tiene que, el público tiene que creer al ver el parecido que yo lo había sacado. Si yo hubiera sido soltero, con el lápiz nada más, me hubiera ido a América de la forma que hubiera podido y hubiera trabajado tranquilamente en dos o tres editoriales como este amigo mío.